www.cosmoscolombia.com Cosmos Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. www.cosmoscolombia.com Gracias a la magia de internet que nos permite meternos en cada uno de sus computadores en todo el planeta, en todo el mundo. Esta es la magia de internet. Bueno, entonces en el programa de hoy queremos hablar de la noticia importante de la semana. La noticia importante del fin de semana. ¿Cuál fue? Pues que terminó la Copa Jompibe, la primera Copa Jompibe. Y terminó como comenzó. Muy bien. Un derroche de buena organización, de cumplimiento, entrega de premiación inmediata después de la terminación de los partidos finales. Y un excelente nivel en estas finales, ¿no? Equipos de lo mejor. Peiseta, Jompibe, Bogotaminas, Bogotanos. Los protagonistas de todas estas finales, más no se puede pedir. Grande Jompibe en la final, en categoría infantil, contra un duro rival como fue Peiseta. Peiseta fue protagonista en cada final, ¿no? En la de preinfantil, en la de infantil y en la de sub-16. Esto deja ver el gran nivel que tiene este equipo, ¿no? Este torneo, como les digo, fue un derroche de organización, de cultura. Y que es lógico, ante tanta coherencia organizativa. Es que es impresionante. A nadie se le ocurre empañar un partido con una gresca. A nadie se le ocurre tal cosa en un campeonato tan bien hecho. En la cancha, por ejemplo, en la final de infantil, ver uno a dos técnicos experimentados. Por el lado de Peiseta a Hugo. Y en el lado de Jompibe a Jorge Pinilla. Entonces, es impresionante ver buen fútbol. Y donde el protagonista permanente fue la cultura de la gente. De los jugadores, de los técnicos. De los jugadores, de buen comportamiento. Un modelo de torneo que, sin duda, tiene que repetirse en el 2014. Un torneo se tiene que institucionalizar. Tiene que continuar. Porque la misma gente así lo exige. Bueno, entonces, después de esta pausa comercial. No, no es pausa comercial. Es nuestro nuevo jingle navideño. Porque ya estamos en diciembre. Vamos con el análisis de las finales que tuvimos la oportunidad de ver. Entonces, ya regresamos. Cosmo Radio les desea Feliz Navidad y próspero año 2014. Ay, qué bonito. Llegó la Navidad. Llegó la Navidad. Bueno, entonces, empecemos con los análisis. Les hablaba, entonces, del enfrentamiento entre Pizeta y Juan Pibbe en la categoría infantil. Donde Pizeta es un equipo que es, como ven ustedes, muy importante, muy fuerte. Que estuvo en las tres finales. Entonces, es un club bien conformado. Y Juan Pibbe, pues, indudablemente, otro rival de peso. El mismo nivel. Y, pues, en un partido de estos, siempre el que cometa el primer error hace que la balanza se incline hacia un lado. Sí, entonces, la balanza se inclinó hacia Juan Pibbe a su favor con el gol que ya en la postrimería del primer tiempo convirtió. Entonces, en el primer tiempo, ya al final, con este gol toma la ventaja y entra cómodo a luchar en el segundo tiempo. Aunque Pizeta, sí, que es un equipo que jamás se da por vencido. Y eso es algo que es un patrón. Algo que se repite en cada partido. Ellos nunca se dan por vencidos. Siempre luchan hasta el minuto final. Y por eso vimos cómo a Juan Pibbe le tocó soportar una andanada de ataques. Entonces, sí, después de ese 1-0, lo atacaban, lo atacaban incesantemente. Un verdadero vendaval de ataques, ¿cierto? Y aún aumentaba la dificultad para Juan Pibbe el hecho de que su arquero protegió su arco lesionado. Con un dolor de rodilla, creo, una lesión allí. Claramente había uno que cojeaba. Pero en el momento en que tenía que tapar, que tenía que hacer su trabajo, lo hacía perfecto. Era increíble, ¿no? Haciendo un esfuerzo monumental, sobrehumano. Logró contener una cantidad de tiros que no llegaron a hacer gol porque no lo permitió. Entonces, héroe. Uno de los héroes del partido. El popular salchicha. Gran actuación de todos los jugadores, eso sí. Destacando también a Gustavo Adolfo, el popular chipi. Que hizo los goles claves. Los importantes cuando se necesitaban. Otro protagonista relevante, Juliano Osorio. Que es un jugador siempre muy explosivo, muy luchador. Que las lucha todas, ¿no? Y siempre se echa el equipo al hombro, ¿no? Se lo echa a cuestas. Y repito nuevamente, el arquero, indudablemente, se lució a más no poder. Y se graduó de luchador. Oiga, yo viéndolo así, lo asimilaba con este chico de la película del Karate Kid, ¿no? Dando la pelea lesionado, ¿no? Y así lo hizo él, ¿no? Tapó más por amor propio. Y por amor a la camiseta de Jompibe. Y pese al dolor, pues contuvo todo ese ciclón que se le vino encima llamado PIZ. Final de la película, Jompibe campeón, ¿no? Que logró marcar más goles. Y esto, pues ya facilitó un poquito las cosas, ¿no? Aunque nunca se dio la posibilidad de que con PIZ se relajara, ¿no? Que no fue así. Porque con PIZ ningún equipo se puede relajar. Porque si se relaja mucho, facilito lo empatan, ¿no? Entonces, bueno, el que gana es el que goza. Y gozó Jompibe quedando campeón. Bueno, y qué hablar también del título de Bogotá Minas en categoría Junior. Sufrido a más no poder. Pues después de ir ganando, creo que 2-0, se dejaron empatar en un momentico. Como les digo, PIZ es un equipo que hasta el último segundo la lucha. Y así lo logró. En el segundo tiempo, ya cuando iban 2-1, terminando ya el partido, en un tiro libre, ¿sí? Que favorece a PIZ, el jugador va a cobrar. Y en centésimas de segundo uno se da cuenta que el duda. El duda a quién hacerle el pase. Entonces, como que cambia de dirección en el último segundo, cuando ya va a cobrar, cambia la dirección del pie. Con tan buena suerte, que con la complicidad del palo, convierte el gol del empate. De hecho, lo tenemos filmado. Y estamos haciendo una edición para mostrar toda una especial de la final de la Copa Jompibe en Cosmos TV. Bueno, y así se logró forzar a los tiros penal, donde el favorecido fue Bogotá Minas, que saboreó las mieles del triunfo. En pre-infantil, PIZ quedó campeón al ganarle a Bogotanos 5-1. Y a la postre de tres finales, pues, PIZ, esa fue la única categoría que ganó, la que quedó campeón. Aunque el solo hecho de tener a PIZ en la final de las tres categorías, pues ya eso es una ganancia. Bueno, Jompibe, por su parte, continúa con su cosecha de triunfos. Comenzó con la Copa Speedway, en categoría Junior, donde enfrentó a Bogotá Minas y quedó campeón ahí en este torneo. Luego llega a la final de la Copa Jompibe en categoría infantil, contra el poderoso PIZ y allí nuevamente sorprende, imponiéndose a su rival con mucha claridad. Y sale campeón. Y ahora va por la Copa Cundinamarca también. Y allá va a tener que enfrentar al difícil Ambalá. Entonces, una final digna de ser vista porque son dos equipos muy parejos, muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo les va. ¿Cómo llegó Jompibe a esta final de la Copa Cundinamarca? Después de esta pausa navideña, les cuento cómo fue. Cosmo Radio les desea feliz Navidad y próspero año 2014. Bueno, continuamos aquí en Cosmo Radio. Y iba a empezar a contarles cómo llegó Jompibe a la final de la Copa Cundinamarca. Pues llega a esta final tras derrotar a un descuadernado Atenas. Tuve la oportunidad de ir y de ver ese triste espectáculo que empezó bien. Un partido muy parejo, pero en el que después Atenas perdió los papeles, perdió los libretos. Se descuadernó, pese a tener rutilantes figuras extraídas de importantes equipos de Kennedy, como Peiceta, el Combo de Andrés, Bogotá Minas, entre otros equipos más, ¿no? Jompibe, donde sus jugadores sí son producto de un proceso, y de un proceso largo, tenía en este cruzado al todopoderoso Atenas al frente. Quien, las palabras del mismo dirigente de Atenas, los torneos en los que él juega se tornan aburridos. Pues lógico, ¿no? Pues cuando temporalmente logra acaparar a los mejores jugadores de varios equipos, pues los otros equipos quedan desarmados temporalmente o temporalmente. Y pues los torneos se hacen hasta aburridos, jartos. Gana fácil, no tiene ni que sufrir. Pues porque baja al lado a todos los jugadores importantes de cada equipo. ¿Y por qué digo temporal? Lo voy a explicar. Me refiero a que los procesos siempre, en los procesos siempre terminan prevaleciendo estos equipos, los que llevan procesos juiciosos, siempre prevalecen. ¿Por qué? Porque un jugador que logra llegar a un cierto nivel y emigra, dejando votado lo que alcanzó, porque simplemente le endulzaron el oído, lo ensalzaron con mil elogios, haciéndole creer que son los non-plus-ultra y que ya llegaron a la cima, que ya tocaron el cielo, o sea, pensando erróneamente que alcanzaron la cúspide del Everett's, cuando digo que confunden las nubes con los humos, lo que se les suben son los humos del éxito. Y es hora de jugar con un equipo poderoso como Atenas. Pues sencillo, en el equipo donde sí se trabajó desde el inicio, desde la base, pues atrás van empujando otros, que cubren esta pérdida y continúan en el nivel. Llegan a este mismo nivel, como lo está demostrando Jompibe, con su serie de títulos que está cosechando ahorita en la Speedway y en la Copa Jompibe. Acto seguido, y sabiendo que existen quienes buscan ganar fácilmente mediante los mejores jugadores de otros equipos, pues estos equipos que llevan procesos, pues viendo que esto está ocurriendo, pues se blindan, se tienen que blindar contra este tipo de personas que usufructuando el trabajo ajeno quieren ganar, como decían los abuelos, ganar indulgencias con avemarías ajenas. Y los abuelos eran muy sabios, son muy sabios. De pronto, si no me he hecho entender, he sido como un poquito complicado y enredado, voy a hacerlo, voy a explicarlo con una analogía. Digamos, yo trabajo duro y ahorro con esfuerzo, porque quiero tener, a ver, un computador, un computador portátil, listo. Entonces, quiero comprarme un computador portátil. Y ok, ahorré, sí, reuní de varios sueldos, de la prima y ex, y logré comprar el portátil. Pero entonces, como no alcancé a reunir todo el dinero, pues compré un computador muy alta gama, pero que se lo puedo actualizar. Entonces, bueno, pienso, bueno, ya lo tengo, ahora le voy a montar el mejor sistema operativo, el último. Ah, pero para qué funciona este sistema operativo, le tengo que extender la memoria, ¿cierto? Que tenga más capacidad. Así que sigo trabajando duro y logro ir allá a un hilago, no sé, así puede ser a un hilago, y listo, compro la memoria y se la pongo al computador, ¿sí? Y lo hago funcionar. Entonces, y cuando lo aprendo y veo que funciona y queda rápido, ¿sí? Hombre, créame, lo disfruto como nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue el producto de mi esfuerzo, de mi esfuerzo personal, ¿no? Lo sude gota a gota para verlo funcionar bonito, ¿no? Ah, de pronto salgo a la calle y un ladrón me jala el portátil. Les voy a explicar según el diccionario de la lengua, jalar, dícese de rapar, robar, ¿no? Por eso les dicen ladrones o raponeros, ¿sí? Pues a los que roban portátiles, ¿no? Celulares, todo esto. Sí, pues, sí me hago entender, ¿no? Para que me entiendan, es una analogía, ¿no? Bueno, y al final este ladrón, que no tuvo que hacer ningún esfuerzo, pues, termina disfrutando de lo que yo trabajé con, con el día a día, luchándolo, ¿no? Y que lo optimicé, y que lo mejore, y que lo puse a trabajar a punto, lo llevé hasta la cúspide, y este señor termina, este señor ladrón, este señor raponero, que se robó mi computador, pues, termina disfrutándolo. usufructuándolo. Muy seguramente, no va a sentir ninguna emoción, cuando lo prenda, cuando lo vea a funcionar, pues, lo logró sin esfuerzo, ¿no? Y lo logrado sin esfuerzo, pues, no produce ningún sentido de júbilo, ¿no? Como el que yo sentí, pues, pues, pues cuando no le cuesta nada, ¿no? Entonces, ¿qué piensa el ladrón? Pues, sí, está bonito, pero, ah, yo salgo a la calle y me robo otro, uno, uno mejor que este, ¿no? y pues, termino desechando este que tengo acá, y lo vendo por cualquier chichigua. Así es, el camino fácil. Pero tarde o temprano, a estos ladrones que terminan gozando, o usufructuando las cosas, con la ley del menor esfuerzo, terminan siempre pagando por esto. Porque la ley de la compensación existe, decía mi abuelito. Mijo, la ley de la compensación existe, y en lo que mal comienza, mal termina. Qué sabio era mi abuelo. Es verdad, ¿no? Este partido entre Jopibe y Atenas, pues, evidenció, volvemos a lo del partido, ¿no? Evidenció todo de lo que estoy hablando, pero no se trata de llenar, un equipo con figuras, con talentos ajenos, sino que se trata de tener procesos juiciosos, como los que lleva Jopibe, como los que lleva Bogotá Minas, Pizeta, Samoa, Cosmos, donde sí hemos visto crecer a nuestros jugadores. Desde que los vimos allí, Silvestres jugando en una cancha, y le vimos el talento, le vimos la madera fina, ¿sí? y muchos de ellos sin haber tocado ni siquiera una cancha, o jugando un partido oficial con árbitros, ¿no? Sino que uno los tuvo que coger y los llevó de la mano, de ahí, hasta que empezaron a aprender todo. Y uno los ha visto crecer. Bueno, retomando, Jopibe, en la cancha de la Universidad Distrital, impuso el proceso de varios años con una claridad impresionante, sobre un equipo lleno de figuras prestadas, de jugadores que tristemente, tengo que decirlo, terminan convirtiéndose en una especie de, ¿qué? de mercenarios del fútbol de salón. Bueno, uso esta palabra porque es la más sutil, ¿no? La rebusqué, la verdad, pues, para no herir susceptibilidades, porque bien podría ser comparaciones más duras, ¿no? Pero mejor no, dejémoslo en mercenarios del fútbol de salón. ¿Por qué mercenarios? Porque se venden por cualquier uniforme bonito, por todo tipo de encantamientos, les endulzan el oído, y así terminan jugando en cualquier cantidad de equipos, no solo en ese, sino en muchos, ¿no? Buscando al mejor postor, ¿quién les da billete o quién les da uniformes, ¿no? Incluso hasta descuidando el estudio, porque son los jugadores que terminan desde por la mañana hasta por la noche jugando en equipo que se aparezca, mercenarios del fútbol. Es impresionante. Bueno, volviendo al partido, es claro que lo que vimos en Atenas, pues, fue patético, tristemente patético. Jugadores que no saben perder, y que claramente no recibieron ningún tipo de consejo sobre cómo se debe uno comportar en determinadas situaciones. Sea que pierda o sea que gane, hay que cogerlo con calma, con dignidad, hombre, y que seguramente se hubieran quedado en el fútbol. El equipo donde sí se estaban formando, ¿sí? Voy a poner un ejemplo claro de lo que es un proceso, ¿no? donde lo que prima es el aprendizaje y la formación de sus jugadores como personas. De bien en lo deportivo y en lo personal es que ambas van de la mano. Me voy a tomar el atrevimiento de poner a Julián Osorio como ejemplo. Es que cuando llegó a Cosmos, a mi equipo, y después a Jompibe, era un jugador que no sabía manejar en situaciones difíciles, en situaciones hostiles, ya que siempre respondía a cualquier agresión en la cancha de juego con otra agresión. Y que podían hacerlo perfectamente acreedor a una tarjeta azul o a una tarjeta roja y tirárselo a uno, tirárselo a uno, tirárselo al partido. Pues un jugador tan talentoso y tan importante se hace expulsar, pues lo deja a uno mal. Así que si existía un técnico rival malicioso, conocedor de la debilidad de Julián Osorio, pues fácilmente podía enviar a otro jugador a provocarlo. Provóquelo, dígale vainas al oído, insultelo y que ese man se le salte al bloque y le termina cascando. Y usted tírese al piso mijo y que le saquen roja. Y nos ganamos el partido. ¿Sí? Entonces, con una labor enfocada, no solo en convertirlo en un jugador de alto rendimiento, como lo ha logrado en Jompib y en Fuerzas Armadas, que allí le han dado las herramientas para formarse como jugador muy completo. ¿Sí? Pero también se le ha buscado estructurarlo como persona, dentro y fuera de la cancha. Y al igual que a todos mis jugadores, que les vivo diciendo incesantemente, incluso aquí en Cosmo Radio, para que les llegue el mensaje, no solo a mis jugadores, sino a los de los restos de equipos, comparto este mensaje. Y es que ninguna pelea se gana. Así tengamos la razón. Y si aparentemente, entre comillas, la ganamos, pues, ¿qué ganamos realmente? Solo ganamos tener un enemigo más, tener la mala voluntad de esa persona, a la que podemos hacer que nos sirva, que nos sirva. Pero no, nos ganamos un enemigo, un enemigo más. Y entre enemigo y enemigo, vamos sumando muchos enemigos, no, es mejor tener a la gente a favor, ¿no? También pasamos un mal rato, o quién sabe, hasta una lesión, porque puede uno terminar golpeado, que le peguen a uno, terminar en una gresca, en una pelea. Eso no es ganar. No se ganó nada. Así tengamos la bendita razón. Entonces, Julián Osorio recibió en este partido, miren, dos agresiones clarísimas. Yo quedé asombrado, es que no disimularon, ni siquiera lo hicieron con disimulos, y no fue claro. ¡Pum! En la cara, directo. Y casualmente, las agresiones fueron provenientes de las dos figuras más destacadas, de las figuras más relevantes de Atenas, y fueron tan claras, y tan agresivas, que el árbitro les dio la roja directa, los expulsó de una. Bueno, pues lo que en el pasado reciente hubiese sido una respuesta agresiva por parte de Julián, pues ahora se convirtió en una reacción controlada, increíble, tranquilo, maduro, incluso con una sonrisa de asombro en su cara, donde les quiso decir, o les dijo de todo, les dijo, bueno, pues, ¿qué es? Esa es la respuesta al partidazo que les estamos haciendo, o se les acabaron pues los argumentos futbolísticos, y ya, o ahora recurren a la agresión física, renunciaron a ese gran talento que ostentan, que tienen, y que es indiscutible, claro, pero entonces prefieren dar rienda a sus instintos más primitivos, pues lo siento, pero para pelear se necesitan dos, y nosotros, los de Jompibes, seguiremos jugando, con humildad, jugando bien, y haciendo más goles, con argumentos netamente futbolísticos, ahí sabe, bueno, les digo una cosa, en la tribuna, quienes conocen a Julián de hace años, no lo podían creer, qué reacción tan acertada, en el que perdió la tenas, se pulsaron, se dieron por terminado el partido antes de tiempo, bueno, y bochornoso, bochornoso, incluso el jugador, Julián Osorio, tuvo que soportar improperios, malas palabras, ataques directos, a los que Julián no quiso responder, no, ahí medio les dijo, qué pasó con la humildad de la que tanto hacen gala, de la que tanto hablan, dónde estará esa humildad, bueno, ya después se cayó, porque, ante palabras necias, oídos sordos, dicen que ante palabras embarazosas, oídos anticonceptivos, bueno, entonces, Atenas y Jompibe, pues están cosechando los frutos de lo que sembraron en 2013, Jompibe, los frutos de un proceso bien realizado, con figuras que al entrar a Jompibe no lo eran, pero que sí tenían la madera fina, que don Jorge pudo detectar, y la empezó a tallar, para darles forma, y que paso a paso, escalón por escalón, lo han venido logrando, y ahora están ahí, recibiendo las mieles del triunfo, no olviden, si no sabes volar, hay escaleras, bueno, pues vean lo que está pasando, los títulos de campeones, están que llegan, Jompibe, Jompibe, y de pronto la Cundinamarca, uno no sabe, entonces, eso es lo importante, y la verdad que por parte de Atenas fue patético, ver a un Atenas descuadernado, con jugadores lanzando improparios, y viendo como la curva de descenso se intensifica cada vez más, porque los equipos rivales ya no se van a dejar quitar más jugadores, así, alegre y tranquilamente, qué bonito es escuchar a un jugador que lleva años en su equipo y te dice, tranquilo profe, si no tenemos uniformes, no importa, nos ponemos unas blancas, las famosas lecheras, que llaman, lo que me interesa es que saquemos este equipo adelante, y si queremos uniformes, pues luchemos y queremos campeones y nos los ganamos, qué bonito es tener jugadores que no están por un uniforme, tus pies, si acepto, me voy para su equipo, al mundo, a sus pies, mijo, ay señores, créanme, que las cosas fáciles no existen, uno no se puede vender por un calado, uno no puede dejarse etiquetar con un precio, no tenemos precio, por favor, no, no, se tienen que ganar, las cosas se ganan con esfuerzo, perdónenme, pero son con esfuerzo, con el trabajo del día a día, bueno, esto fue todo por hoy, y seguiremos informando, como dicen, muchas gracias, hasta la próxima, chao. Chao.